No tienes corazón y tienes otro amor que te ha engañado siempre y que tú lo quieras más Quizás tengas razón de que a tu corazón te lo hayan trastornado y no puedas cambiar Y si miras que ya no hay remedio, te caíste en la red de ese amor No reniegues que ese es tu destino, debes darle las gracias a Dios Que puedes esperar, es mejor resignar, porque tú ya no puedes ni debes claudicar Perdóname mujer, no des explicación, comprendo el sentimiento y que te bendiga Dios Y si miras que ya no hay remedio, te caíste en la red de ese amor No reniegues que ese es tu destino, debes darle las gracias a Dios Debes darle las gracias a Dios Debes darle las gracias a Dios